Que bonito, que bonito, que bonito es el amor Que bonito, que bonito, que bonito es el amor Por ti daría mi vida, por ti daré el corazón Esta vida ya no es vida, ya no es vida para mí Esta vida ya no es vida, ya no es vida para mí El vivir enamorado, enamorada de ti El vivir enamorado, enamorada de ti Un poquito de cariño, un poquito me dará Un poquito de cariño, un poquito me dará El día que nos casemos, un poquito me dará El día que nos casemos, un poquito me dará Esta vida ya no es vida, ya no es vida para mí Esta vida ya no es vida, ya no es vida para mí El vivir enamorado, enamorada de ti El vivir enamorado, enamorada de ti Siento colar por las calles y una copita me tomo Y me voy a darme ganar Y me voy a dar de ti Y me voy a dar de ti Tiene una flor y gafale la Y me voy a dar de ti Todo parecía broma, no pensaba enamorarme Todo parecía broma, no pensaba enamorarme Ay, qué cosita tan buena, mamita quiero casarme 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 Este tema, con todo cariño, para todos los que cumplen años el día de hoy. Una tarjeta, un mensaje y una flor, una tarjeta, un mensaje y una flor, para ti con todo cariño, para ti con mucho amor, para ti con todo cariño, para ti con mucho amor. Por la dicha y la prosperidad, te agradezco esta canción, por la dicha y la prosperidad, te agradezco esta canción. Tenga peligro, penetra el cielo, por los azotes a bendición. Tenga peligro, penetra el cielo, por los azotes a bendición. Un mensaje y una flor, para ti, con mucho cariño Vamos, Wilter, vamos, Wilter, que cierres Zapatea, zapatea, vamos, Marcavalito Es de mi deseo, que lo cumpla muy feliz Es de mi deseo, que lo cumpla muy feliz Que reciba muchos abrazos, y regalos a la vez Que reciba muchos saludos, y regalos a la vez Por la dicha y la prosperidad, se me vino esta canción Por la dicha y la prosperidad, se me vino esta canción Minero, 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 hielo, por los ángeles a la bendición Minero, minero, hielo, por los ángeles a la bendición Minero, 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 hielo, por los ángeles a la bendición Minero, minero, hielo, por los ángeles a la bendición Minero, minero, hielo, por los ángeles a la bendición Minero, minero, hielo, por los ángeles a la bendición Minero, minero, hielo, por los ángeles a la bendición